Alos, otra vez Calch, Fugedo, Fugedo, mira que, la pelota flotando, gol de Alos, Alos, el número 11 de Zurda, pelota que queda flotando, al minuto 30, allí está la reiteración, no llegó al cierre de Fugedo, va a partir el centro, el manotazo de Villagé, la media vuelta, ángulo superior derecho, se va Schuster, Fischer, Rumerig en el área, Fischer frente a Fugedo, Fischer, el que estableció Foghalov, atención, Hans Müller, Hans Müller, gol, 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 alemán, gol, alemán, arco desguarnecido, Villagé había ido a buscar la pelota, Rumerig, Solito, sin problemas, sobre 12 minutos, 2 para el conjunto alemán, 0 para Argentina, Gaspari, Hernández, Carlos López, Carlos López, el rebote, está entrando Ramón Díaz, gol, gol, Castro, Castro, gol de Argentina, 38 minutos, segunda etapa, allí la reiteración. ¿No se ven ustedes? Una pelota que se desvía, Ramón Díaz que alcanza a pegar con zurdas del costado, pelota que cruza, y muy bien Castro para introducirla, cosa que no es muy habitual en los jugadores del fútbol argentino, es decir, arrojarse al suelo para tratar de tocar el balón o conectarlo con cualquier parte del cuerpo. Gracias por ver el video.